Eso fue un domingo 4 de marzo, aproximadamente entre las 2 y las 8 de la madrugada. No me pregunte más porque de más no me acuerdo, pero así fue. O sea, es que el embarazo es aún muy incipiente, ¿verdad? Sí. No, 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 que no puede. Y además la que ha hecho el pedido de amor, si no está para cabrearla. Venga ya. Puede esperar un rato, ¿no? No va a pasar nada. Lo único que tengo que hacer es de coger la cama. Pero si es que todavía no ha subido el vino. Mañana, ¿vale? Lo dejamos para otra vez. Tenemos que declarar ante el juez que estuvo con nosotros la tarde que le pegaron al negro ese. ¿Quieres que le mienta al juez? Bueno, todavía tenemos que hacer algunas pruebas más, pero por ahora esto es todo. Pásense mañana para recoger los resultados de los niveles de la hormona HTG, que notará la fecha exacta de la concepción y así averiguar la posible fecha de parto. Pero si tenía tanta prisa, ¿por qué no lo dijo que era urgentísimo cuando hizo el pedido? A mí no te me pongas chula, ¿eh, Isabel? Ahora te digo una cosa. No te voy a pasar ni media. A la próxima te vas derecha al paro, ¿te parece? Pronto serás libre. Me compartiría de amor, pediría perdón. Ya he mentido con ausencia, he mentido con palabras. Solo me queda decirte que me compartiría. Me compartiría. Buenos días. ¿Piensas estar así conmigo mucho tiempo? Armando, tienes que comprenderme. ¿Comprender qué? Que no me puedes pedir que mienta y menos delante de un juez. A ver, Lucía, tú lo harías si fuera por alguien a quien quieres. No lo haces porque Ginés no te apusta, no te cae bien. No seas injusto, Armando. Ponte un poquito en mi lugar. Creo que lo normal sería que la mujer a la que quiero y que se supone que me quiere, estaría conmigo en un momento como este. Y lo estoy. Entonces, ¿por qué no te esfuerzas un poco? Si tú declaras ante el juez, Ginés saldrá libre inmediatamente. Por favor, Armando, por favor, no me lo pidas. Que no puedo hacerlo. Está bien, déjalo. Ya se me pasará. ¿De verdad? Vamos a dejar el tema, por favor. Hablemos de otra cosa. Vale. ¿Tú podrías hacerme un favor? Mira tú, ahora me pides tú un favor. ¿Y cuál es ese favor? Me acompañarías mañana al camino de la playa. ¿Y a ti qué se te ha perdido en ese barrio? Es Joana que está enferma y necesita que le lleve una medicina. Joana. ¿Y qué pasa? ¿Que no tiene a nadie que se lo pueda hacer? A ver si ahora va a resultar que eres tú la que está a su servicio. No, hombre, no. Es que no tiene a nadie y no se puede levantar de la cama. Pues lo siento mucho, pero mañana tengo mucho lío. No puedo. Vale, no, no pasa nada. Es que me da un poco de miedo ir sola a ese barrio. No te va a pasar nada. Yo he vivido en barrios así toda la vida. No es para tanto. Está bien. No, no te preocupes, iré sola. Buenos días, Monse. Mejor para unos que para otros. ¿Qué te pasa? Que he dormido fatal. ¿Y eso? ¿Estás preocupada por algo? No. ¿Por qué va a estarlo? No, era un decir. Tú sabes que cuando uno está preocupado por algo, pues no duerme bien. Ya, pues ese no es mi caso. Oye, por cierto, ¿tú te acuerdas de la ropa interior que te enseñé el otro día? Ajá. Es que después hice limpieza en el cajón y la caja estaba vacía. ¿Tú la has visto? ¿Y por qué iba a verla? Mira, Sofía, empiezo a estar cansada de que cada vez que pierdas algo me eché a mí la culpa. Oye, no lo malinterpretes. No, no te malinterpreto. Lo que pasa es que tiras la piedra y escondes la mano. Lo siento, de verdad. Lo sientes. Eres una especialista en tergiversal las situaciones. Oye, Monse, de verdad que si te estás pensando que te estoy acusando, desde luego que no es mi intención, ¿eh? ¿Ah, sí? Pues si no me quieres acusar, ¿para qué me preguntas? Pues porque el otro día te las enseñé a ti y a lo mejor luego, pues no las guardé en la caja. Se me cayeron y no sé dónde las puse. Yo qué sé, por eso te lo pregunto. Es que eres una desordenada, Sofía. Tienes que prestar un poco más de atención donde dejas las cosas. Ya, pero tampoco va a ponerse así. Ya, vale, ya. Mamá, deberías de tener un poco más de compasión conmigo. Y no estar sin parar detrás, preguntándome esto, preguntándome lo otro. Monse por aquí, Monse por allá. Oye, lo siento, de verdad que sé que soy una pesada. De verdad te pido mil perdones. No lo volveré a hacer mal. Vale, estás perdonada. No podemos seguir con esto, es una locura. Cuando Pablo se entere del resultado de las pruebas es que se va a dar cuenta de que no es el padre. No seas alarmista, por favor. No, 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 no voy a seguir en esto. Martín, mira, no somos ni los primeros ni los últimos en hacer esto, ¿vale? La cantidad de niños que habrá por ahí con un padre que no es el suyo. Menudo un volado cuando se entere en este barrio. ¿Que no se van a enterar? Ay, Noa, ¿por qué no decimos la verdad? Ahora es un buen momento. ¿Me oyes? Lo van a entender, nos hemos equivocado. Pedimos perdón y ya está. ¿Lo podemos explicar? Claro, a estas alturas lo podemos explicar. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo, Martín? ¿Cómo explicamos una cosa así? Bueno, nos hemos equivocado y ya está. Nos arrepentimos y ya está. ¿Que no es una excusa creíble? No, 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 Martín, no podemos hacer eso. Escúchame, decir la verdad no va a solucionar nada. A estas alturas ya no. No encuentro mal, me dolió el estómago, debe ser los nervios. Escúchame, ya está hecho, ¿vale? Lo que tenga que ser será. Pues yo creo que la atención ha ido bastante bien, ¿no? Ahora a ver si nos dan el local ya la jornada gastronómica. Vamos a ver. ¿Ya estamos aquí? Hola, ¿qué tal? Bueno, yo ya estoy listo, cuando quieras nos vamos, ¿ahí no? Venga. ¿Vais a recoger las pruebas? Sí, hemos quedado con la ginecóloga para recogerlo hoy, a ver qué tal va. Bien. ¿Vamos? Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Adiós. ¿Quién es? Sofía, soy Víctor. Hola. Pasa, por favor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Arrepentido. He venido a disculparme. Siento mucho cómo te hablé el otro día. La verdad es que discutimos los dos de una forma un poco tonta. Yo también siento cómo reaccioné. Creo que no te faltan razones. He querido ir demasiado deprisa y te he exigido mucho. Me he dado cuenta. Te pido perdón, Sofía. Bueno. Yo tampoco te lo he puesto fácil con mis miedos y mis decisiones, ¿no? Son miedos normales. Estás aprendiendo mucho, Sofía. Quizá. Víctor, quiero que sepas una cosa. Sí, sí. Dime. Que yo... me estoy entregando al máximo, pero no puedo más. En este momento no estoy segura de poder conseguirlo. No, no digas eso. Te has encontrado con problemas imprevistos, cosas con las que no has contado, pero eso no significa que lo estés haciendo mal. Al contrario. Tengo miedo de hacer cualquier cosa sola. Tengo pánico de pensar que tenga que salir sola otra vez a la calle. Sofía, no dejes que el miedo se adueñe de ti. Tú eres fuerte. Antes lo era. Ahora me siento insegura. Me siento indefensa. Y tengo miedo. A veces aquí, en mi propia casa, tengo miedo. Yo te comprendo. Sé que estás pasando por momentos muy duros. Pero te aseguro que lo vas a superar. Y yo te voy a ayudar a conseguirlo. Gracias. Ahora necesito tu ayuda más que nunca. Fónique, iba a Inoa en el diosilla, ¿verdad? No, no. Si es que es normal. Elida tu primera ecografía y darte cuenta poco a poco de todo lo que te está pasando. No, no, no. Imagina. ¿Y qué carita tendrá el bebé? No, claro, a Inoa y Pablo son tan diferentes que es que yo no me puedo hacer una idea qué carita tendrá. Ay, ay. ¿Qué te pasa, Martín? No, no es nada. Me tengo que ir a la tienda. Uy, estás pálido, ¿eh? Aunque, fiebre no tiene. Estoy un poco mareado. Voy a echarme un poco de agua en la cara, ¿vale? Se ve que me ha sentado algo mal. Vale, vale. Gracias. 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 Gracias.